Una de la tarde con siete minutos y el es cuadrón de emergencia intervino a dos sujetos que tenían escondidos tres vehículos robados en un depósito de Carabayllo. La banda había robado los autos en los distritos de Breña y Comas. Eran sus únicas herramientas de trabajo y en un descuido les fueron arrebatadas por delincuentes. Estos dos taxistas recuperaron sus vehículos en solo unos días, autos que estaban a punto de ser desmantelados en un depósito de Carabayllo. Justo me estacioné a un lado del restaurante y me fui a almorzar. Demoré una hora, hora y veinte. Salgo y ya no estaba. Ha sido este último sábado. Ha sido el día sábado 5 de marzo. Aproximadamente al mediodía lo paré en la avenida Venezuela, en la cuadra 8. Fui a almorzar. Cuando regresé ya no estaba el carro. El escuadrón de emergencia detuvo en este local, ubicado en el hacendamiento humano Villa Esperanza, a estos dos sujetos que habrían estado extorsionando a las víctimas. Los agraviados que ya se encuentran acá presentes indican que han recibido las llamadas permanentes, coaccionándolos para que no puedan recuperar sus vehículos a cambio de 3.000 soles. Ambos fueron identificados como Juan Carlos Almero Pinedo, alias Juanca, de 26 años, y Alonso Amador Urbano González, alias Jabalí, de 20. A ellos se les encontró documentación de los agraviados, celulares y herramientas para manipular autos. Se ha podido encontrar un peine, que es un instrumento que sirve para poder fracturar y poder prender un vehículo que se encuentra estacionado. Los detenidos fueron denunciados por los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo y extorsión. El caso es investigado por la comisaría de Caraballo.